Amigas, amigos, un placer estar con ustedes. Hoy vamos a conversar con la alcaldesa del municipio Bolívar, Sandra Sánchez. Ha venido hasta San Cristóbal para hacer lo que es la promoción del Carnaval Internacional de la Frontera. ¿Cómo está, alcaldesa? Bueno, saludos a toda la población del estado Táchira. Muy contentos hoy, bueno, oficialmente ya lo que va a ser el Carnaval Internacional de la Frontera, del 16 al 21. Nos invitamos a todas a compartir de estas hermosas tradiciones que ya es la 54ª edición del Carnaval de la Frontera. ¿Tendremos sorpresas este año? ¿Qué actividad hay? Bueno, mucho brillo, mucho colorido, muchas lentejuelas que identifican al Carnaval Internacional de la Frontera. La segunda fiesta más importante del Táchira, ya hace 54 años. Y bueno, este año va a ser internacional, como lo dice, el Carnaval Internacional de la Frontera. Tenemos la confirmación de varias bandas show y comparsas del norte de Santander. Y bueno, grandes cosas, bueno, el día 16 tendremos nosotros más de 120 cabalguistas que recorrerán las principales calles de San Antonio del Táchira, vienen del norte de Santander y como del estado Táchira. El día 17 oficialmente, y bueno, tenemos también ahora, ya me confirmaron, Rey Momo en los medios de comunicación del estado Táchira. Bueno, esa es una primicia. Esa es una primicia, esa es una primicia. Bueno, a Carlos Méndez tendremos allá también participando en nombre de los medios de comunicación. El día viernes, bueno, la elección y coronación del Rey. Pero dijo que iba a participar. Bueno, me dijo hace 10 minutos que ya se iba por donde Carmelo Balbon a preparar su traje. Mira, alcaldesa, vamos a aprovechar para que usted nos vaya presentando a la, primero, a la actual Reina del Carnaval. Bueno, así es, vamos a presentar, y bueno, el 18 y 19, los primeros desfiles. Y tendremos, bueno, a Alem Manga el 20 de febrero. Y aquí, bueno, acompañada de nuestra hermosa Reina del Carnaval Internacional de la Frontera. La actual. Actualmente, Daryl Patiño. Hola, hola, muy buenas tardes para todos. Un gusto y un placer. Yo soy Daryl Patiño, actual Reina del Carnaval Internacional de la Frontera, de su edición 53. Me siento muy contenta de poder estar aquí en la ciudad de la cordialidad. Y bueno, aprovecho este momento para invitarlos a todos ustedes desde el 16 al 21. De verdad que no se van a arrepentir y van a quedar muy contentos del resultado. ¿Qué experiencia te ha dejado esto? Muchísimas, de verdad he intentado asistir a todos los eventos, pero me ha dejado el calor y el amor que las personas le regalan a uno. Sí, cuando una persona se me acerca, me pide una foto, cuando me dice lo grande que voy a ser. Ellos me hacen, esta experiencia me ha dejado mucha seguridad de saber que este es el camino que yo quiero para mi vida. ¿Ya lista para entregar la corona entonces? Más que lista, claro que sí. Bueno, muchísimas gracias y la invitación, por supuesto, para que todo el pueblo del Táchira acude a San Antonio. Bueno, los espero desde el 16 al 21 en San Antonio del Táchira, nuestro hermoso pueblo. Y bueno, allá estaremos dando alegría y color al pueblo de San Antonio. Bueno, muchísimas gracias. Nosotros vamos a seguir conociendo aquí a todas las candidatas ahora que están aspirando a ser Reina del Carnaval Internacional de San Antonio. Buenas tardes, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos los televidentes. Mi nombre es Emilia García, representante del sector Tienditas. Y pues bueno, quiero invitarlos a este carnaval, una de las mejores fiestas de la frontera. A todos a invitarlos desde el 16 al 21 a estos carnavales. ¿Qué te dice la gente cuando te ve? No, pues que impacto por el cabello. Sí, yo soy la de los rizos. Sí. La verdad es que es una experiencia bonita, ¿no? Sí, claro, es algo nuevo, es algo muy nuevo, pero no es fácil, pero bueno, vamos en el proceso y espero dar lo mejor de mí para todos ustedes. Bueno, muchísima suerte y allá te vamos a estar viendo y te vamos a estar apoyando. Vamos a seguir conociendo, ella es la candidata. Vienes a representar a Ureña, ¿no? Bienvenida. Muy buenas tardes, queridos televidentes, muchísimas gracias por la invitación. Pues quiero decir que la ciudad de San Cristóbal es considerada como la ciudad de la cordalidad. Así que yo cordialmente quiero invitarlos a que disfruten el carnaval. El municipio Pedro María Ureña siempre ha participado en el carnaval de San Antonio. Sí. Es una responsabilidad grande para representar al municipio. Sí, pues para mí es todo un orgullo representar mi municipio, pues yo siempre me he criado ahí, he vivido ahí. Sí nací en San Antonio, pero toda mi vida he vivido en Ureña. Y pues para mí es un sueño estar aquí representando a mi municipio. Ah, bueno. Vamos entonces a desearte suerte en esta oportunidad y allá vamos a estar viendo la elección y coronación de la reina. Vamos a seguir entonces conociendo a las candidatas de Bienes del Barrio Pueblo Nuevo. ¿Cómo estás? Hola, buenas. Muy bien. De verdad agradezco por esta grata invitación, de estarnos acompañando hoy acá. De verdad que para mí es todo un gusto. Y saludos a todos los televidentes de San Cristóbal que nos están viendo ahora mismo. ¿Cómo te llamas? Me llamo Alexandra Santos y soy la orgullosa representante del Barrio Pueblo Nuevo. ¿Y qué edad tienes? 15 años. ¿Qué experiencia tiene que te ha dejado esta participación aquí? De verdad que para mí personalmente es todo un orgullo estar compartiendo con estas lindas personas. De verdad que para mí siempre ha sido un sueño, siempre fue un sueño participar en los carnavales. Y de verdad que es una experiencia que no viviré dos veces en la vida y quiero disfrutarla al máximo. Y la voy a aprovechar siempre al máximo. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a seguir conociendo aquí a las candidatas. Esta participación viene del Barrio La Popa, populoso Barrio La Popa. ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes. Gracias por la invitación. Soy Francia Roja Sevillano, la representante del Barrio La Popa. ¿Cómo te sientes? Emocionada y feliz de estar acá. ¿Qué te dice la gente en la TV? Pues muchas cosas. Siempre hay comentarios. ¿Cuál es el piroto que me has dicho? Como que era así para ser reina, que sí, que tengo actitud. ¿Y qué actividades piensas hacer? ¿Qué actividades pienso hacer? Si llegara a ser reina. Me gustaría mucho crear grupos de deporte para que las personas desarrollen sus diferentes habilidades en las áreas que mejor lo sepan hacer. Pero en referencia al deporte. Me gustaría fomentar más esa parte. Bueno, suerte, ¿no? En esta actividad. Seguimos entonces aquí conociendo a las hermosas candidatas al Carnaval Internacional de la Frontera. ¿Cómo estás? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. ¿Me alcanzas en la escultura? Ay, sí, soy un poquito alta. Hola a todos los televidentes. Soy Ivana Lindarte. Soy la orgullosa representante del barrio Pinto Salinas en la edición número 54 del Carnaval Internacional de la Frontera. Quiero invitarlos a que compartan y que disfruten con nosotros de estas fiestas carnesolendas. ¿Qué esperas tú de esta participación aquí en este evento? Pues ciertamente... El aprendizaje. Ay, claro, el aprendizaje, compañerismo. Ciertamente el Carnaval Internacional de la Frontera es una fiesta cultural y tradicional en nuestro municipio. Y es muy importante en lo que es a nivel regional. Entonces, pues considero que es de gran importancia ser parte de esto y estar dentro de la historia de algo tan grande y tan bonito como es el Carnaval Internacional. ¿Tú sabes que uno de los sueños que tienen las muchachas en San Antonio es precisamente ser reina del Carnaval? Ay, sí, sí lo sé. De hecho, me siento muy afortunada de tener la oportunidad de ser candidata al Carnaval Internacional de la Frontera. Considero que este año, pues, todas somos increíbles, todas son maravillosas, hemos compartido muchas cosas, todas son... hemos tenido una amistad muy bonita entre nosotras y pues creo que se nos viene muchísimo más. ¿Cómo debe ser que estudias? Comunicación social. Iniciar a estudiar comunicar. Ay, no, ¿cómo es posible que ahora voy a tener competencia? Ay, no, mi colega, más que competencia, colegas. Bueno, muchísimas gracias y suerte, ¿no? No, gracias a ti. Ok. Y a ustedes, amigos, gracias por haber estado con nosotros. Ya hemos conocido todas las cuatro o cinco candidatas del Carnaval Internacional de San Antonio del Tacho.